¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué trata de atrapar a Darth Vader? ¡Doctor Pharma! Para aquellos que todavía quieran prenderse un asadito ¡Doctor Pharma! O los que quieran prenderse, bueno ¡Prender la cocineta para hacer empanadas! ¿El alcohol líquido se prende? ¡Claro que sí! ¡Es Kimi Capichis! Pero bueno, vamos a empezar con este unboxing Esta última reseña de la revista Laser ¿Por qué decimos última? Porque las lasers cada día cotizan más Las lasers cada día se encuentran más en diferentes lugares Pero por ahí nosotros capaz no pasemos por esos lugares Por ahí no pasemos ¡No lo sabemos! Tuvimos muchas lasers en el canal Tuvimos mucho que recordar De esos viejos épocos De esas viejas De esos viejos tiempos ¡Ah! La Laser hace poco Hace un par de semanas, meses No me acuerdo hace cuánto tiempo Ya había cumplido unos 10 años Desde su última publicación Desde su última Desde su última revistita impresa en el país Pero bueno, la asociación de padres Los macristas Y todos los que gobiernan la ciudad Pudieron derrocar a nuestra revista Laser Así como también los licenciatarios japoneses Que no querían que su información Sus personajes Se vieran empalpados en el humor grotesco del editor Así que tuvimos que expedirnos de la Laser ¡Ah! De esos chistes negros de la Laser Los perdimos todos Vamos a darle un funeral vikingo En esta última lectura de la revista Laser Más o menos derechito al vicio Y para aquellos que son dinosaurios gigantes con patinetas O los más adultos de la casa Las tías, las cuñadas Todos los que están viendo este canal Les comentamos que algún contenido de esta revista Va a estar blurreada Va a estar tapada Para que ninguno de los chicos Se sientan perturbados Por los chistes de mayores Así que no se preocupen Vayámonos derechito al vicio Como verán la revista de los lasers número 48 Ya había tenido más de 50 números oficiales Nos presentan el universo de las Clamp Aquellas amiguetas que habían creado todo un universo de mangas Que luego serían adaptados al anime Siendo de los animes más clásicos Por ejemplo Sakura Carcaptor Sakura la de las cartas Si no las Magic Knight, Rayert o X El cual nunca terminó Pero bueno Todo este universo va a estar mostrado acá en una nota de 12 páginas Llena de acción Perversión también dice Y de cositas que por ahí no entendías cuando eras chico ¿Qué más tenemos acá? Lo más hot del animate Bueno, acá ya empezamos con el contenido para adultos Muchos cosplay, algo de furro Y cosas que le gustan A tu papá y a tu tío también Bueno, bueno, bueno Animax Bueno, esto sí que fue un pifi enorme para la revista Acá anunciaban que el canal de televisión Animax Iba a pasar hentai Iba a pasar contenido suculento para adultos Pero se equivocaron Cosa que vemos en las revistas posteriores a esta edición Se habían equivocado No sé quién le pasó la fuente Pero terrible fuente Después que pasamos a las nuevas películas de Evangelion Y a Trinity Blood Los vampiritos con glamour Vamos a abrir la revista Y nos encontramos al editor Oberto Leandro Oberto, el editor de Ibrea Una de las editoriales más conocidas de Y de los hispanohablantes De Latinoamérica, sí Y también de España Y de Finlandia también puede ser De queso Finlandia ¿Pero qué nos habla acá? Bueno, acá nos habla como siempre en su editorial Cosas que odia, cosas que detesta Acá por ejemplo Odia, se odia a sí mismo A ver, ¿por qué se odia a sí mismo? Se odia porque a veces se pone caliente Porque a veces se paraliza Porque a veces se siente muy cómodo Odia fracasar por sí mismo Y buscar el control en eso ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? A ver, hey ¿Por qué tanto odio, Oberto? Bueno, pero en fin Al final como que termina Metiendo que la vida Empieza y termina con uno mismo Como que uno se tiene que Pasar por encima de eso Desarrollar su propio talento Palabras van, palabras vienen Del editor Oberto Tal vez todavía sigue publicando Mangas, recuerden eso Acá una imagen Una fotografía De cuando hicieron un asado Con amiguetes En Santa Eulalia De Puig Oriol ¿Dónde será eso? No lo sé Pero es una fotografía Del 2007 Por ahí ahora ya tiene Unas torres de Unas torres de radios De 5G O cosas así Ya de haber cambiado De lugar Después A ver qué Vemos después Esta revista Ha sido lanzada El 25 de septiembre Del 2007 Imaginate Las primeras noticias Que nos encontramos Acá en la revista Es que Animax finalmente Va a emitir Hentai o contenido Para adultos Llamado Inmoral Sisters Ea, ea, ea Para los adultos Bueno, acá Vamos a tener que tapar Mira la cara De No, no, no Todo esto Está tapadísimo Pero Supuestamente Les habían dicho Que habían comprado Inmoral Sisters Título original Que se llama Aishimai Por si alguno quiere buscar Que consta De 3 episodios Después tiene Inmoral Sister 2 Que consta De 2 episodios más Que se había estrenado Ahí en febrero Y mayo del 2003 Después tiene Inmoral Sister Glosoming Otros episodios Que salieron En junio Y septiembre Del 2004 Y acá ya Bueno, a ver Nos cuentra Que la primera historia Se trata sobre Un chaboncito Que choca en su auto A un chabón Lleno de plata Pero, pero, pero Pero, que bueno Uh Ta, 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 ta Todo esto va a derivar En que va a tratar De ir a buscarla a ella Y a sus hijastras No, esto se está Volviendo Zarpadísimo Supuestamente Esto iba a estar Emitido por Animax Luego del bloque Llamado Lollipop Donde habían series Un poco picantescas Picantescas Donde estaba Speedgrafers Que como ustedes sabrán En el primer episodio De Speedgrafers Ya, ya La, la mamá De la protagonista Le tira un par De billetes A la profesora De la protagonista Por tirarle Un poquito De consideración De Veo que estás triste ¿Qué va a pasar? Voy a ir a tu casa Solamente para satisfacer Su morbo Y ese tipo de series También iba a sacar Antes Va, sacaban series En locomotion Como Sakura Mail Pero bueno Supuestamente se iban a ir Al pasto Con este hentai Con este contenido Para mayores Lo cual No sucedió Después que otras noticias Más LKTL Edita en videos Dos sofisticadas Películas de anime Paprika Y Tekken Cricket Estas dos Películas Llegaron a editarse Acá en el país En DVD Una de estas Fue animada Por el estudio Mark House Y la otra Por Millennium Actress A ver No, Millennium Actress La película Chabón No, y la otra Tuvo su propia serie En TV Paranoia Agent Bueno, bueno Digamos Esto es contenido La película Paprika Claro que si La otra No la vimos Pero llegó a estar En Argentina En DVD Con subtítulos Y doblaje Después Nos presentan acá Un poco Lo que es la Take on Deluxe Un evento también Otaku Que estaban ahí Promocionando en el teatro Margarita Sirgu En Chacabuco Al 800 Capital Federal Cerca de donde se hacía La Laser Maniacs A la noche Acá tenemos un par De cosplayers De la época De Final Fantasy Cosplayers de No lo sé Rosario Vampire Bleach Bueno, este Tenemos uno De los bichacos De Bleach Y esto Bueno, un escuadrón Completo de otakus Después Últimas novedades De Evangelion Las películas El manga original Que en ese momento Recién estaba saliendo El tomo 11 El manga original Que recuerden que Había seguido Publicándose Después de la Finalización De la serie original O sea El manga todavía Tenía para rato Y ya estaban ahí Con los Ovas Con los primeros Ovas del Rehuy A ver A ver que nos dice Acá Con los chistecitos De Alberto La chica De nombre y rostro De un desconocido Junto a Asuka Y Rey Es el nuevo personaje Que se producirá En la próxima película Va, se introducirá Acá la teníamos Teníamos A nuestra Mari A nuestra Mari Ahí Sin presentarse Que iba a aparecer En la tercera película Recién O en la segunda Me parece Después la etapa Al tomo número 11 Con el Usbando Lunar Después la Rolling Stone Japonesa Tenía a Mirá La tenía ella La tenía Rey A ver Que nos cuentan acá Esto si que fue Un pifi enorme Comentaban que Iban a ser una película Del Chapunín Colorado Y el Chavo Animado Por la gente De Cartoon Network Pero que ocurrió Que ocurrió Señores Primero La serie del Chavo Animado Si Se produjo Se produjo En Cartoon Network Lo vimos todos Tuvo incluso Un videojuego Bastante Bastante mediocre Pero Es un videojuego En fin Pero la película El Chapunín Colorado Jamás sucedió Habían bocetos Quedó todo en la nada Y después Cinemax se estrena Era Armitage Dual Matrix Armitage Dual Matrix Es una de esas películas Ovas De los creadores De Apple City Nada más Y nada menos Pero con una Con una Tío Con una Historia bastante copada Muy copadadísima Que se iba a estrenar Ahí en el 14 de Octubre A las 10 de la noche Tenía hora fija Para su estreno O sea No era como La posterior Cinemax Que después Iba a tener Todos sus películas Incluso en formato Online Promociones Acá Que nos mostraba De Ibrea Con Musimundo Musimundo Que en ese momento Te regalaba Posteres De tus Manga Favoritos Y acá tenemos La primera edición De Bagabón Que llegaba Al país Después Noticias 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 Japonesas Bueno El estreno De Se estaba dando En ese momento El estreno De Devil May Cry Una serie Que también Lo estaría estrenando Acá en Occidente La buena De Cinemax Devil May Cry Con ese opening Rompía todo Una miniserie De pocos episodios Pero que Realmente Demostraba El estilo Del primer Dante Del Dante De la primera parte De su saga De videojuegos Después nos encontramos Con las pequeñitas De Nanatsu Yru Drops Ahí Otra nueva serie De Magical Girls Ta 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 Que está bastante Copado Protagonizada por Sumomo Akishime A ver Que más Que más Que más Nos pueden contar Epa Del mismo estudio Que diseño A Yakuban No Yana Y a Suzumiya Haruji Son los mismos Que hicieron Los diseños De estos personajes Por eso tienen Estos par de ojos Gigantescos Que tenían Las waifulinas Ahí en el 2005 2007 Después otra serie Que se estrenaba Era Gang and Midnight Que Gang and Midnight Si no me equivoco Es una serie de autos Que tuvo videojuegos Una saga de videojuegos También En 3D Bien al estilo Inicial D Pero con la música Al tope Bien japonesa Después Otro anime De samuráis Que se estrenaba En esa época Con dos episodios Era Shigurui Sky Girls Se estrenaba Con sus Ovas Va Después de sus Ovas Iba a estrenar Su propia serie Animada por JC Staff El mismo Con el mismo Director De Log Hina Andas a ver Si estuvo buena Esta serie O no Llena de lollis Llena de mecas Y llena de Un futuro Totalmente Distópico Después Clásicaso Del universo Salía por primera vez School Days O Como no tener Diferentes negros Al mismo tiempo Volumen 1 Como en Japón Una Sundero Se vuelve Una Yandero Volumen 3 Este tipo de series Con finales abruptos Por favor Esta basada En una saga De videojuegos De Bueno Es un videojuego Se puede decir Originalmente De contenido hentai Pero que después Pasándose a la plataforma De Play 2 A la plataforma De Wii Me parece también O de Play 3 Tendría Se habría bajado Un poco el tono Calenturiento Y Tendría diferentes finales De los cuales Muchos de estos finales Son Terribles Son macabros O en otros Simplemente terminas Engañándoles a todos Es El clásicaso De los netorares Y después Bueno 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 Después nos encontramos Con la publicidad De Lollipop De la tanda De Animax Donde se emitían A la noche A la medianoche De los jueves Series como Bandred Bors Angel Speedgrapher Y Musumet Que tenía Un poco de contenido Equi Así un poco caliente Pero Pero no era tanto No se salpaba No era matiziocho Y acá empieza La nota de Las Clamps Las Clamps Las maestras Del manga Las maestras De los finales Abiertos Escrito por Esta nota Fue escrito por Juan Ignacio Quiroga Y Leandro Iraios Quiroga en ese Ahora mismo Ahora mismo Quiroga Está Está fuerte Está fuerte En Ibrea Ya pisa fuerte El Juani Y después tenemos A ver ¿Qué nos cuentan? Mundialmente Las Clamps Son reconocidas Como esas Hacedoras de magia Cuyas horas Invariablemente Marcan un antes Y un después En la aplicación De conceptos A las historias Yoho Aquellas destinadas Especialmente Al público femenino Aunque no por ello Privadas al masculino Y si bien en Argentina Legalmente recibimos Muy pocas Los animes de Sakura Y Guerreras Mágicas Más diversos Títulos de manga Que editó Ibrea El fandom Tan poco local Como tan poco internacional Se ocupó Pertinentemente De polar Internet Con toda la vasta Obra de este simpático Grupo de cuatro chicas Bueno Básicamente Te dice que Estas privadas Se hicieron Todo un universo De personajes Con un estilo propio Porque Una es mangaka Otra es diseñadora Otra es guionista Otra es la ejecutiva Que da la cara Todas Cada una Con sus propias personalidades Son un grupo De varias dibujantes De varias Maquinadoras del manga Que Pero solamente Habían cuatro líderes Las cuatro Reinas Oscuras Las reinas oscuras Que lideraban Ese gran grupo Llamado Que en Trabajos ahí Medio agrupados Hicieron varias De sus obras Más conocidas Como Devilman Como Senseia Bueno Acá tenemos un estilo Un estilo de dibujo Devilman y Senseia Al estilo dibujado Bien yoho De ellas O sea Ojo El corazón derecha Después a ver Qué más Qué más Tenemos acá Sus shotings Bueno acá dibujaron Otros personajes Pero en un estilo Más Más femeninos Qué más tenemos Por acá Tenemos Derive Cluster Combination 20 MNO Clamping Wonderland Que se tuvo Tuvo una pequeña Mini animación Clamping Wonderland Que es como Una mezcla De Como Es como Una Es como Decirlo Es como Un desfile De sus personajes En torno A la temática De Alicia En el país De la maravilla Pero bien breve Bien corto Donde Se pasan Todos Se pasandean Se puede decir O pasarelean Todos 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 los personajes Más icónicos De sus series Y el video musical De la clan Tuvo video musical Claro que sí Una de las series Más conocida También ha sido RGBA Quienes tengan Los mangas De RGBA Son benditos Porque es muy difícil De conseguir La colección Completa Después Qué más Nos contaban Las obras RGBA Tuvo por ejemplo Una publicación De 10 tomitos En la revista Shin Ko San Entre 19 Shinjo Kan Shinjo Kan Shinjo Suena casi Como un chiste Pero en realidad Shinjo Kan Entre 1989 Y 1996 Con una animación De dos obras De 45 minutos Cada uno Apareció Serginalmente En Japón En 1991 Tenemos un par De imágenes De estos De RGBA Con las 6 estrellas Asura y Teaya Y tenemos El anime Después acá tenemos El obra Que te contaba De Miyuki Chan in the Wonderland Esto tuvo Este tuvo manga Lo publicó Y brea En su momento En un formato Bastante lindo Pareció El A5 Y te digo No se volvió A republicar Nunca más Así que También Si lo encontraste En algún lugar Copado Agárralo Y no lo soltes Esta vertú Un obra De 30 minutitos Estrenado En 1995 Publicado Por Kadokawa Después tenemos Tokyo Babylon De 7 tomitos Publicado En Shishokan Entre 1990 Y 1993 Con dos obras Animados Ahí tenemos Un par de imágenes Dos obras animadas De 50 minutos Cada uno Estrenados Entre el 92 Y el 94 Y mirá Estuvo Lay Action También Tokyo Babylon Clover Clover Serie que reseñamos Acá en el canal Que lo pueden ver Dentro de los últimos Videos Del playlist De RDS Manga Fue publicado Originalmente En 4 tomitos Por la revista Kodanya Del 97 Al 99 En Ibrea Argentina También lo publicó Acá también En esos volúmenes Finitos Con un papel Muy copado Y hace poco Hizo una republicación Una reedición En tomos grandes Con solamente Dos tomos Recopilados En dos tomos Muy copado Muy genial Y tuvo un corto De animación Que duró solamente 9 Va 7 minutos Y salía al principio De la segunda película De Sakura Car Captor En los cines japoneses La escuela Clamp A ver Clamp School Ducleon 20 Menjoni Onigai Clamp School Detectives Según cuentan Los experientes Secretos Clamp Este monumental Complejo educativo Enorme Como una ciudad Fue creado Por la cooperación Inmonoyama Con la intención De recibir a todos Los estudiantes Talentosos de Japón Sean ricos o pobles El Clamp Campus Abarca todos los niveles De enseñanza Y cuenta con todo tipo De instalaciones adicionales Hospitales Bancos Centro de entretenimientos E incluso Transporte propio En este entorno Ficticio Se contextúa Varias de las series De clan La primera de ellas En ver la luz Fue 20 Menjo Yonegai Yonegai Epa 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 ¿Qué onda con esto? Como una serie Bueno Como si fuese una serie Que habla sobre La publicación de mangas Que interesante Esto Después nos encontramos Con Wish Wish que tuvo Cuatro tomos Cuatro tomitos Publicados por Cagawa Del 96 Al 97 Acá tenemos Unas imágenes El clan El clan School Detectives Animación de 49 Episodios Del 94 Del 95 Y tres ovas Finales Del Que se editó En el 97 Ahí la tenemos A Lucy A Nai Y Marina Que se eran Bueno En realidad Sería Umifu Y no me acuerdo Cómo se llamaba La otra En japonés Y acá tenemos Algunas portaditas Algunas portaditas Geniales Que nos encontrábamos De la revista Nakayoshi Donde salía En un principio De haber Más imágenes Después El manga Tendría tanto éxito El anime Tendría tanto éxito Que Saldría Una segunda Versión De un juego Para la Super Nintendo Que era un RPG Y para el Sega Saturn Y acá tenemos Unas imágenes Ahí medio calientes De los protagonistas Después Obviamente La Clambanía Continuaría Y nos presentarían A una jovencita De ese Bah Sería de secundaria baja Sería de secundaria baja La pequeña Sakura Que Se mete en el mundo De la magia A través de unas cartas Mágicas Que habían en el sótano De su viejo Y es así como Tendría que Ir a buscar Todas esas cartas Que perdió Para poder Bueno Salvar al mundo De una catástrofe Global Es así como Junto con el guardián De las cartas Este pequeño Osito De peluche Va León de peluche La no cuñada Va La no prima Del tipo Que le gustaba Y la no amiga Que no le tiraba onda Todo el tiempo Ella iba a estar Buscando estas cartas Tirando magia Con de todo Acá tenemos Unas imágenes De la edición Del manga Que se publicó En Argentina En su formato Japonés original Y en un tomo Recopilatorio Deluxe Bien copadito Pero tenemos Más imágenes De esta serie Que tuvo Primer temporada Primera película Segunda temporada Segunda película Tuvo una tercera temporada De la saga De Claire 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 Gen Sería El último arco De las cartitas locas Y por último Tenemos la serie X Una serie Que tuvo 18 tomos En total Publicado Del 92 Hasta Se puede decir Que hasta el 96 Pero en realidad Estuvo parado Se paró Y nunca se dio Un final A esta serie Porque Las pebas Tuvieron Bardo entre sí Se puede decir Algunas hicieron La suya Otras hicieron Hacer otros proyectos Comenzaron Con otras series Y nunca terminaron X Ahí tenemos A las protagonistas Puma Kotori Y Kamui Y algunas Tapitas de X Más arriba Tío Hay todo un culto Un culto detrás De X De la película Del 94 Y de todos aquellos Que querían tener Un final de la serie Pero bueno Después nos encontramos Ahora la nota La nota De Trinity Blood Los vampiros Santificados En un mundo Donde los vampiros Y los humanos Han estado en guerra El mundo se dividiría En dos Básicamente Pero que pasa Que pasa Que pasa Esta orden Eclesiástica De vampiros Estaría en guerra Contra los otros Que quieren destruirlo todo Y es así como comienza La historia La historia De Trinity Blood Básicamente Pero que onda Que onda con esto Trinity Blood No nace de la nada Como algo Sino que Trinity Blood Una vez que salió El anime Nos enteramos Todos los mortales De que antes Tenía precuelas En el manga Precuelas Que si o si Tenías que ver Para entender la historia Tenías acá Lo que había salido En la revista Sneaker Tenías acá RAM R.O.M. Y lo que había salido En la revista Aska Básicamente Si o si Tenías que leerte El manga Acá tenemos El manga Que no sé Si se llegó A publicar En Argentina Capaz que sí Pero bueno La historia De Rage Against the Moons RAM Nos muestran Los orígenes Y como se terminarían Dividiendo Las grandes familias De vampiros En este reino Después tenemos La historia De Rebonos De más RAM Donde Todo se iría Completamente Al pasto Y acá tenemos Algo de A ver Tenemos acá La agencia Axe Tenemos la Orden Rosencruz Peleando Entre sí Y acá tenemos La emisión Local De la serie De anime Publicado Por Bueno Por Animax Claro que sí Referencias Culturales Nos hablan acá Sobre referencias Bíblicas Hay personajes Como Caen y Abel Personajes Hay como Adán y Eva Cosas así Son nombradas Dentro de la serie Y acá tenemos Un par de Bueno Un par de Imágenes basadas En estas En estos Bueno se puede decir En pinturas Bíblicas A ver Vamos por La publicidad De la Laser Maniacs La fiesta que hacía Ibra y Daikon En su momento Con un montón De cosplayers Que encima Te regalaba Una revistita Con tu entrada Tenías proyecciones MVs Clips Bloques de música Stands Videojuegos Y los mismos Delirios de siempre Que encontramos Al día de hoy Auspiciado Nada más y nada menos Que por Camelot Animax Cosplay City Y Neo Tokyo Dos de estas cosas Todavía siguen vivas No no mentira Creo que solamente Uno sigue vivo Pero bueno Los tiempos pasan Después nos encontramos Con una nota de etapa De las tortuganillas De la época moderna Lo último que habían Encontrado en ese momento Que se estaba publicando Por bueno Que se estaba emitiendo En Nickelodeon A ver Tenemos que sacar Unas imágenes De la serie Con un nuevo origen Y un nuevo flashback Muy copados Digo Esta serie del 2003 La rompe completamente Mezcla un montón de cosas Del universo Del cómic Original Y las mezcla Con esta idea De la personalidad Separada De cada una De las tortugas Es muy genial Muchos flashbacks Muchos viajes En el tiempo También La rompieron con de todo La serie de las tortugas Ninjas del 2003 Y acá nos habló Un poquito Del origen De los diferentes cómics Que nos encontramos De las tortugas Con un universo Más para adultos Sus cruzobres Con Archie Con Fujitoid Gizmo Con Fujitoid Teníamos acá Y diferentes franquicias De las tortugas Ninjas En la película Del 2007 Se puede decir Que hizo una especie De revival De lo que era El fanatismo Por las tortugas Y que Permitió Por así decirlo Que salieran Nuevos productos Comics Basado directamente En esta película Y la nueva versión Que saldría En Nickelodeon También Los live action Acá nos hablan De los live action De 1998 Que fueron A ver Posando para el cosplay Que tenemos acá Del 98 The Next Mutation Dicen que fue Una serie producida Por Saban Entertainment Pero que no tuvo Tanta suerte Las películas La pegaron Completamente Pero la serie Live action Como que Quedó ahí flojo Y terminó En una sola temporada Acá nos hablan Sobre todo Las temporadas De los videojuegos De las tortugas ninjas Una locura total Tortugas ninjas 3 2 1 Todos estos Todos estos Los podías encontrar En la play 2 Claro que si Con un estilo Bien arcade Bien loco Bien anticuado Que estaba Bárbaro Buenísimo Y la rompia con de todo Para Nintendo DS Gamecube Gameboy Advance PC Play 2 PSP Wii Y Xbox 360 Salían por todas partes Estos juegos Y acá que tenemos Los juguetes Acá nos hablan Un poquito De los juguetes De las tortugas ninjas Que como ustedes sabrán En el país En Argentina Habían llegado Las versiones Oficiales Que eran Hechas acá En el país Licenciadas Y hechas Acá En Argentina Y después tenías Algunas chinescas Que salieron 10 años más tarde 10 años más tarde Los mismos moldes Los chinos Los duplicarían Y entrarían De nuevo al país Gracias a esta Nueva ola De tortugamanía Y epa epa Acá nos vamos A la parte Adultinia Donde nos muestran Con de todo Como los cosplays Del animate 2007 Uno de los animates Más criticados Bueno no tanto Como el animate 08 Del país Lo mostraba Lo que más quería La gente La gente no quería Cosplay Ni tanto arte Lamentablemente Cuando me refiero A la gente No me refiero Al público En general Sino que me refiero A los organizadores Los organizadores Querían Querían Joteadas Querían O sea Hots Cosas Hots Querían cosas calientes Para llamar al público Leandro Berto Estaba viciado De tanta carne Quería más carne Y bueno Entonces Además del cosplay Que está Bastante divertido Que es un hobby Muy entretenido Y que te ocupa Mucho tiempo Mucho trabajo Mucha labor También estaban Los que querían Solamente Calendarse Con lo que veían Enfrente A ver A algunos Les gustaba Ver un Kyuubi Naruto Otros querían Otros querían ver Un personaje De Rosenmaiden Al Lila De Futurama Tenemos acá Ah bueno El team De Death Note Meteoro Que tenemos acá Tenemos a Fushiji A Tamahome De Fushiji A Leon De Resident Evil Que hubo todo un team De Resident Evil Siempre El team De Haruhi Susumiya Tenemos acá A Miyaka De Fushiji Yugi Los cosplays Bueno Los cosplays Del domingo Lo llaman acá Acá tenemos A los Sakaski Acá tenemos Tenemos acá A Mystic Tenemos a Supergirl Y tenemos a los De Fullmetal Alchemist Segundo cosplay Del sábado Nos encontramos acá A Nightcrawler De X-Men La Enfermera Joy El Joker Tenemos al Príncipe de Persia Ugi Ugi Super Cerdita ¿Te acordás? Que salía Super Cerdita San Fox Kids A Gotix Lolitas Que eran las que Siempre les pedían Autógrafos Tenemos el Marvel Team El Team Basilisk Cosplay alternativos De superhéroes Por acá Y bueno Los etc Etc Llaman a los Que ya hay demasiado Tenemos a Atena Tenemos a Miss Predador Tenemos ahí un Venom Tenemos a una Spider Woman Un Spider Man El Monkey Knight Que estaba ahí colgado Tenemos ahí una Puka Una Puka también Tenemos a Sportacus Y a la Sailor Moon También Todos ahí Bailando con de todo Después nos encontramos Con publicidad De locales Como Katana de San Isidro Neo Tokyo Acá De Boedo A ver ¿Qué más? Entrevista A José Villegras Ah mentira A José Vilchis Por Cynthia Handicam Dependemos acá A ver ¿Quién es José? Va José Pepe Vilchis Es un reconocido Actor de doblaje mexicano Que llegó como invitado Central Al Animate En reemplazo De su tío Jesús Barrero Quien no pudo Acudir al evento Por Dararara Por problemas de salud De su esposa Que lo iba a acompañar Su primer gran Protagónico Y su más reconocido Papel de anime Llegó a la tierna edad De 13 años Cuando le dio su voz A Shun de Andrómeda En la serie Conocida de los Caballeros Del Zodíaco Mirate Mirate que en ese momento Era re joven Era re joven Actualmente retomó su papel Como Caballero Rosado Para los Ovas de Hades En su edición En DVD Claro que sí Entre sus papeles Más conocidos Nos encontramos con Van Funnel En Escaflón Matt en Digimon 2 Takumi en Inicial D Joel en Blood Plus Bakura en Yu-Gi-Oh Y Kiyo en Sachbel Neji en Naruto Era el que le daba La voz de Neji En Naruto Mirate que joven Se veía en su momento Le hicieron varias preguntas Varias preguntas Importantes Acá lo tenemos con él Están de Ibrea Llegamos a la parte Del No Podés Esta parte seguramente Va a estar un poquito Censurada Porque ¿Qué nos encontramos? No Con las cocoladas Claro que sí Gaseosas en forma de De nepes Gaseosas en forma de nepes Con diferentes sabores Incluso una de Hello Kitty ¿Qué onda? A ver qué más Contenidos chicos Bueno Todos chistes Chistes yéndose al pasto Ah no No Algunos ni siquiera Se pueden decir Son No Se van Son chistes Recontra negros Al día de hoy Después nos encontramos con Bueno Aplesit La semillita de manzana Aplesit Volvería en forma De película Totalmente Producida en CGI Totalmente en 3D Te digo Una calidad Buenísima Tenía esta película Esta película Era legendaria Hecha por lo mismo Que habían hecho Macro Robot De Chukundan Akira En sus últimas películas Que groso Total Y se iba a estrenar Claro que si En Animax Va en Cinemax ¿Qué más? Nos cuentan acá un poquito De la historia De las películas Que tuvo anteriormente Aplesit Muy groso Aplesit Cumple con Lo que es El tropo De los policías Cibernéticos Del Cyberpunk Básicamente Una cosa Bastante copada Bastante Liminal Que te digo A muchos Les encantaría ver Porque Tira cosas De los 90 Pero siempre Con una mirada Futurista Que al día de hoy Todavía lo pueden seguir Disfrutando Después Nos hablan un poquito Sobre el manga Y la OVA original Que fue la que Le dio origen A todo Tenemos acá Un par de imágenes Del autor Masamune Shido Masamune Shido O ese sería Más o menos El pseudónimo Básicamente No el verdadero nombre Que sería Masanori Ota A ver Shido Ya había trabajado Anteriormente En series como Blackmagic M66 Y después La rompería Con De todo Con A ver Dominio Hellbone Ahí se va un poco Al pasto Con Ghost in the Shell También Tenemos más Publicidades Señores De la época Tenemos Puro Comic Puro Comic Que se encontraba Me parece Que se encontraba Ahí en Rosario En la galería Calle del Sol Después tenemos La escuela argentina De historieta También acá Hacía su publicidad Y mirá Una notita Una notita Oculta Tapada De Digraimán La serie De Digraimán Serie que Había sido publicada Acá en Argentina En formato de manga Por parte De nuestros Amiguetes De Ibrea Y bueno Y el anime El anime Llegó a verse Acá Llegó a verse El anime La verdad Ya no me acuerdo No sé si es un efecto Mandela O qué Pero No sé si se llegó A ver en Animax De Digraimán Creo que no Más publicidades Pero esta vez Del manga Que se publicaba Acá por parte De Ibrea Blood Blood Que venía con Varias series Tenías la serie De 5 tomos De Blood Después tenías La serie De Blood Plus Adagio De 2 tomitos Después tenías Blood Viaje Nocturno Que también Era un tomo Unitario Y después Ibas a encontrarte Con Blood B Me parece Pero si Posta que Hubo una Blood Manía Pura Llena de vampiros Que después No se volvió A reimprimir Posta que Fue una época Que al día de hoy Al día de hoy Encontrarte Las colecciones Completas De Blood Es muy difícil ¿Qué tenemos acá ahora? Ahora en televisión Argentina Dragon Ball GT Se volvía a emitir Por parte De nuestros amigos De Cartoon Network Que al día de hoy Ya está por desaparecer Cartoon Network Y Bandred Que empezaba a repetirse Los jueves Y los domingos Por Animax Y estas eran Las series en curso Que tenía Ibrea En su momento Tenía los títulos De Blood Plus Tenías Baljack Baljack Digamos Que es una especie De Jonen Zaynen Más o menos Tirando a Zaynen Más que nada Pero Es un clavo Es un clavo No se vendió nada bien Tenemos acá Grey City Que era un manga coreano Tenías Archlore Me parece que también Era un manga coreano Café Oculto Sensei a los canvas Vagabond Battle Club Battle Royale The Other Eye Change123 Icky Towsen Ichigo 100% Negro Blanco Que es de origen argentino Tenemos Blood Rain Sensei a Episodio G Evangelion Daydream Tenemos Este era el Evangelion Común No el Deluxe Que saldría después Tenemos acá Ranme y medio El tomo número 36 Barongan Battle Otro clavazo Que solo salían Comiquerías World of Naru Que nunca terminó De publicarse The En Angel Y Sigberg A ver Otra nota más Epa Tenemos acá Tsukihime El Fin de las Princesas A la Luz de la Luna Tsukihime es una saga De Bueno Es una saga Es un anime Que se popularizó Acá por Animax Pero que Está basado En un juego De Visual Novel De Visual Novel Que luego Tendría su propio Spin-off Llamado Melty Blood Que se Que se Bueno Se separaría Volviéndose Un videojuego De acción Un videojuego De peleas Muy locardo Muy genial Que te digo Estuvo en Play 2 Estuvo en varias consolas Y la rompió Con de todo Y el año pasado El año pasado Este año Tendría que haber salido Salía La nueva versión De Tsukihime Del Visual Novel Pero para las últimas consolas Con una calidad De imagen Tremenda Hermosísima Bellísima Tanto que Tendría que jugarlo Si o si No Es buenísimo Una reversión Del Visual Novel Pero con diferentes Finales Y tenemos personajes Acá Cósmicos Como estas dos Estas dos Pero que es que te cuente De que va la historia El protagonista Es un chabón Con anteojos Bastante antipático Y callado Llamado Shiki Que está traumado Porque desde que es chico Podía destruir las cosas Porque veía las líneas De la vida Con un cuchillito Y ver esas líneas Lo rompía absolutamente todo Estaba desquiciado Hasta que fue Estre Entrenado Entrenado Por una pibarda Mayor que él La cosa es que En el futuro Ya ahora en el presente Mejor dicho Se cruzaría Con una misteriosa Vampira Rubia Super Waifulina Que necesita de su ayuda Entonces Él va a tratar De protegerla Desquiciándose Nuevamente Peleando contra Diferentes vampiros Que la quieren destruir Básicamente Pero en medio de eso Él va a descubrir Que hay pibas Que están ahí Metidas en este mundo Cazando a los vampiros Esta su hermana mayor Que también Bueno También se mete en esto Están las gemelas Vampirescas Están todas Están todas Locos En esta serie Bueno en realidad No están todos locos Sino que Es una representación De lo que yace En la sombra de la noche Donde solamente la luna Puede iluminar El destino De estos Pobres Desposeídos Básicamente Básicamente Por así decirlo Pero bueno Entonces Él va a tratar De salvar a una vampire De su destino fatal Pero Para eso Tienen que Ver las líneas Del destino Y volver A enloquecer Con de todo Lo cual En las sagas De videojuegos Con más personajes Y en la saga De la novela original Se explaya Mucho más A ver que más Acá tenemos Algunas imágenes Chiste sobre el viara Chiste sobre los mosquitos Chiste sobre Que nunca ponen Las manos En lugares correctos Chiste sobre Mojar la cama Y acá Nos hablan Sobre los juegos Y las novelas visuales Cara no Kyokai El límite del cielo Es una pequeña novela De 7 capítulos Que nació Como un proyecto Puramente Amateur En 1998 En sitios online De los autores De este proyecto Luego Luego Se volvería Tan popular Entre sus fanáticos Que crearía Su propia empresa Empezando Con la saga De Tsukihime Que bueno Incluiría 3 capítulos De la novela Que iban saliendo Paso por paso Disco por disco Hasta que al fin Saldría El primer jueguito El primer juego Que incluso Incluso tuvo Una versión Una versión Bien fanart Para la Gameboy Advance Que te podías descargar En uno de los eventos Imagínate El juego de PC Conversionado Para la Gameboy Una locura Total Pero todo eso sucedió Y dio inicio A su serie Dio inicio A su saga De videojuegos Los cuales Luego crearían FaceTime Night Claro que si Acá tenemos Información sobre Tsukihime Plus Disc Kagetsu Tojiai Diez noches de canciones A la luna Siempre con la misma temática Meltiblood La saga de fichines De arcade De videojuegos Muy locardo Con un estilo De pelea básico Pero con diferentes Personajes Con diferentes combos O sea La rompía con de todo FaceTime Night Por acá Con sus personajes El Virgo personaje Y luego Así terminaría Esa notita Con las típicas Preguntas Lasermail Preguntas Donde mirás La pregunta Es esto Y el resto El piso es lava No Todo esto Es la respuesta No Decime que No hay mucha intervención Acá Pero bueno Alguna Acá si hacía Mucha pregunta Respuestas cortitas Pero bueno Había de todo Y por último El mundo bizarrito Noticias bizarras Hace momento Una vieja italiana Vivía con sus siete Ah no Que turbio Encuentra en un muñeco De Lego De dos metros y medios En la playa Holanda No vio su sistema De encartidos Por incumplimientos En la policía Tailandesa Bueno No Si van al pasto Y la última publicidad Era de la escuela De la ola Claro que si Escuela de arte Escuela de cómics Acá en el país Y obviamente Cositas acá De Tsukihime Pestainai Y de las clans Publicidad del viejo Camelot Del viejo Camelot Que siempre vivirá En nuestros recuerdos Más raros Pero bueno Así terminaba Este tomito Va esta revistita La número 48 Que leemos por última vez Acá en el canal Y ahora si Arrancamos Arrancamos con el Unboxing de los sobres Pero queremos preguntarte A vos ¿Cuántas revistas Laser has visto En la juventud? ¿Cuántas has leído Después de que este Termino de publicarse? ¿Cuál es tu mayor Recuerdo que tenés De la Laser De la Laser Nights O de los eventos De anime de esa época Hechos por la propia Hibrea? Comentanos todo Debajo del video Que queremos Leerte Queremos responderte Queremos saber Si seguí vivo Después de tanta Joda loca De anime Y ahora si Vamos a ver Las cartas del Free Fire Cartas oficializadas Licenciadas en el país Que te digo Vamos a ver Cuál es la calidad Que tipo de personajes Nos saldrán Que no nos hayan Salido en la caja Vemos acá Que tenemos al Protagonista Lo tenemos a Miguel Ahí nomás Vemos acá Información de la caja Contiene 5 cartulis Vemos acá El sello de la empresa Y vamos a Abrirlo Tararara Tararara Ahí está Dado vuelta La primera carta Que nos encontramos 5 cartas Claro que sí La primera que nos encontramos Es El Ángel Guardián Uy esperen que me acomode El Ángel Guardián La tenemos ahí Con alitas Y todo Tirando arma y facha Con 6.300 puntos de ataque 5.700 de defensa Y es tipo tijera Seguido por Tenemos de la vuelta acá Una Víspera Una Víspera Con 5.800 puntos de defensa 5.400 de ataque Y también tipo tijera Apuntándose con de todas las dos Quiere mejor Morocha o Rubia O la pregunta es muy personal Vamos con el siguiente Que es La Leyendas Leyendas de Anubis Mirá como está Enmascarado con de todo Con 5.800 puntos de ataque Y 7.300 de defensa Seguido por Tararara La Edad de Piedras Más enmascarados Decime si no es una referencia a Jojo Con 9.500 puntos de ataque 8.700 de defensa Y tipo puño Una de las cartas más fuertes Que tenemos de este sobrecito Vamos por la siguiente Que es La Samurai Mujer Samurai Mujer Ahí la tenemos con espada Con de todo Con 7.800 puntos de ataque Y 5.400 de defensa Es una carta de tipo puño Y está armada para Cuchillear con de todo Bueno El primer sobre La verdad Tuvo cartas muy geniales Que nos salen en la caja Y tienen muy buenos personajes Pero ningún efecto metalizado Vamos a ver si nos toca Tanta suerte Para el siguiente sobrecito Y vamos a ver Vamos a ver Tuve que interrumpir Y estirar un poquito Las patas Porque realmente En tanto tiempo leyendo Nos desacomodan Los ejes de las piernas Claro que si Los ejes de los pies Vamos a ver Que tenemos 5 cartas acá Acomodamos un poquito La cámara Y nos encontramos con Las armas Acá tenemos un equipo de armas Que tiene 8.300 puntos de ataque Bastante poderoso Y 6.600 puntos de defensa Es la carta 63 de tipo palma Seguido por La rebelión de la muerte Tenemos acá Con unos 5.400 puntos de ataque 6.900 de defensa Es la carta 126 Con tipo palma Y lo tenemos ahí Enmascarado y cubierto Lleno de armas en los hombros Seguido por La tenemos a paloma La tenemos acá A la paloma Con 7.700 puntos de ataque 4.900 de defensa Es la carta Número 93 Tipo palma Decime si no está copado Está gatillando Conde todo Junto con su compañera Y tenemos otro más Que dispara A Conde todo Tenemos uno Un general estelar El general estelar Lo tenemos acá Gatillando Con 7.300 puntos de ataque 4.300 de defensa La carta 85 Tipo puño Y mira como tiene ahí Las gafas cibernéticas Para poder disparar Directamente a su blanco La última carta De esta ocasión Es el No salió El payaso nocturno En la carta del Joker El Joker propio Del Free Fire Este Joker Digamos Tiene 6.200 puntos de ataque 1.700 de defensa Es la número 70 De este tipo puño Y decime si no está Macabro Este payaso En un momento En un momento Los payasos macabros Se hicieron muy populares Más allá de la película De It Más allá del Joker Más allá de el Joker De Hunter x Hunter Y encontrabas payasos macaros En todos lados En todas las series En todas las películas En todas las parodias Pero bueno Como se habrán Como habrán visto Como se habrán dado cuenta Salen cartas O salían cartas Muy copadas Muy diferentes entre sí En esta saga de sobres Del Free Fire ¿Nos volvieras a leer En algún momento Una carta metalizada? ¿Conseguiremos más Sobrecitos del Free Fire? Todo eso Lo tendremos que ver A futuro Así que Seguinos en No Reyes de Cine Seguinos en el canal Seguinos en Instagram Que siempre vamos a estar Con novedades Con unboxings Con reseñas Y nos vemos En una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Muchas gracias Por seguirnos Por ser parte del canal Por comentarnos siempre Y por viciar Siempre Con nosotros ¡Suscríbete al canal!